Música 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 ¿Vale? ¿Seguaba? ¿Otra oportunidad? No, no, ya estuvo bueno A parte estoy en Xbox No, no, no Veo un momento frío El agua, el hiel Ve, ve Miren, miren Con los hacks de Xbox No, es increíble Es increíble Es que está grande No, es que yo soy hacker Aquí en Xbox ¿Suro? No sé Factor Es increíble No, sinceramente Sí Ya no te gusta No, sí me gusta Pero, ¿cómo se dice? Voy muy lageado Es que esa PC no... Ya no te gusta la descripción ¿Qué cosa ya no me gusta? ¿Valgas? No, sí me gusta No, sí me gusta Solo que voy lageado Porque esa PC no me sirve Miren Pues cómbrate otra No, hombre también Bueno, Ángel No, hombre también Bueno, Ángel ¿Quién le baila a quién ahora? Amiguitos ¿Quién le baila a quién? ¿Quién le baila a quién? No, sí me llamo ¿Qué? No, sí ¿Quién le baila a quién? ¿Quién le baila a quién? Ya le músel ¿Quién le baila a quién? ¿Quién le baila a quién? No lo sé No, no ¡No! ¡No! ¡Ha ido! Es que ahora siempre haces lo tanto mismo, serio. ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Ahora quién le baila a quién? ¡Ahora quién le baila a quién? El man ya dijo de ser enojado. Ya, húmete. Sí, ya, cálmate. No, manches, ya. Ya fue mucho, ¿no? ¡Húmete, húmete! El gato hoy, no, manches. No, en serio, está mal ese gato, ya. Ya un poco de Grinch. Grinch. Y, bro, ya no. Ya hay que jugar otra vez, eh. Ya hay que... ...y jugar ya es... ...y, ¿eh? ...y, ¿eh? Entonces, Duan... ...y, ¿eh? Ah, ¿la venta fluyente de Xbox? No, yo no hago con eso, yo no... ¡Uy! ¡Perro! ¡Quité, te la venta! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajaja! No, Sergio, no, gato mamocha, se la acabo de decir. desoló. Ay, no. No me vas a ver, güey. ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡No, qué rata eres! ¡Qué rata eres! ¡Uy! ¡Qué rato, Tablo, la verdad se ha sucedido! No te lo voy a mentir, que se muere. Eh, bueno. ¿Qué tal, Miki? No me sale el edit a la venta. Lo hago con así. Te quito el escudo de una. Pam, pam. Pam, pam. Estaba ahí el mongol para hacer en algo. El rato creo que se va a curar. Pero, mamá, yo le digo para un momento. Empecé a tomar un tiro bonito. Ya ella vale colgar, la verdad. No te voy a mentir. Me pise un tiro que me llevó hasta el alma. Ojalá. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Ahorita quieres jugar Warfare Warfare? Warfare Warfare Me quete a mi ya Me quete a mi ya Me quete a Warfare Me quete a mi Me quete a mi Se puedes decir Me read No se puede No Se puede recabe a la Vea Bueno Qué me está pasando Que voy a tragar Me voy a comer el rongo Pase renta Es de guía, ¿verdad? Digo, para 27. Igual te hagan una vista, ¿eh? ¡Ay! ¡Calvo! 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 ¡Sergio! ¡Yo también se pronuncia cuatro de vida! ¡Cállate la tonita cola! ¡Sergio! ¡Cállate rato! Deja de chillar, men. ¡Qué haces de guía, ya! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pum! ¡Anda, eso se lo dejas, tu tío! ¡No! ¡Ah, que es lo tuyo! ¡No, dejas! ¡Ahí te ve que te suda la cola, a ti! ¡Mira que man! Es que verdad. ¡Lo estoy diciendo todo! ¡No, ahora quiero ver el águiel! ¡No, ven, ven! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Miren quien es! ¡Al muerto! No, ese no. ¡No! No me arreglé el luto. Esa es toda la ventana, bueno ahora me quité así, miren todo. Buena eh. Increíble. Joder de tímpola. Yo volví a darme con ella, yo cerré todo con ella, a mi, a mi, a mi, a mi familia. ¿Cómo sabes? Hijo. Ah pues sí. No, Manny, yo me indiví la nada. ¿Me indiví el? No. No. No, no me, no me, no me, no me. No, son yo, no me. No, no me, no me. Oh my god, oh my god. solo ven que no se vi eeeh... next box yo tengo otro boludo en Twitch 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 NeoHedge solo ven que ponesela pues tu activasela ahí te dicen inscribir a otra no me la hiciste ahora aca ves en fuerte weon que onda me la hiciste ahora que onda esta bipolar es que bro son los días esta bipolar o sube tu por aquí puedo su bueno eh que onda con el audio de Guzmán no se oye narita pero dale tonto dale que ya te quiero ganar esa ronda asi si pero me entes aquí bueno eh que Guzmán abandona déjalo al vato pelo o lo ven ya caí otra vez uy 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 él no es todo no es todo por el pero igualmente te lo damos es una acción creo que te tienen que aparecer una pala si ya 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 esta esta arriba ya 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 a ver Nido Rigi te buscamos y la foto de perfil tienes la del viajero ah ya ah ya en vivo si oh my god oh my god oh my god si cuantos retrasos tiene ah no tu si te puedes empatar tu si te puedes empatar oh my god no es que no hagas eso que te pate a mi mira enojado anda en tu vida bueno eh no me entero del que bro ah bueno ya no me empate ya con mi ya gane no ni de ni de broma te empato de que de que de que ah no 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 se me subió el pino no 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 Ese es que tu no se que tienes, tienes complejo, no se, no se, no se que tienes, la mera neta, bueno eh Eso es Erich, miren gente, miren, esto es Erich Vamos a invitar el Boris Ese tranquilo, tranquilo Estoy liderando, tranquilo, ya que se tire me regaña, sale Correct Ok Te voy a invitar el Boris, te voy a invitar el Boris ¿Por qué? Orense El muelle, el gordo que no te las pinaces Un placer Un placer Un placer Un placer Se va a hacer pues Me he dado por perro, ándale pues duro me dispara hijo de ti, pinche de madre, madre ¡Hola! ¡Ah, no! Gordito peciero, a ver Un chego de mierda pues ¡Suscríbete al canal!